¿Qué es la magia que tiene la lectura? Cuando pienso mucho en un tema que me interesa siempre aparece algo, todo salió de mi propio interés de cosas que me gustaban, no de algo que me escuchara de golpe o viese o me pasara, es decir, hasta ahora todo lo que puse en las novelas fueron cosas que a mí me venían interesando desde tiempo atrás, pero en algún momento algún disparador también va a aparecer, ¿no? Las lecturas son una fuente importante porque a veces investigando encontrar episodios que vos no conocías, cosas que son lo suficientemente románticas con todo lo que implica eso para transformarse en el eje de una nueva novela. O un personaje, a veces hay un personaje, pero este hombre es extraordinario, es un héroe. Entonces bien puede ser un ejemplo para que vos hagas una futura novela con él, con él o alguien similar a él, ¿no? Si es ficción pura, alguien similar a él. ¿Y cómo es la investigación y luego el olvido de esa investigación? Sí, eso es lo fundamental. Primero la investigación para mí es como estudiar para un examen. Yo escribo, tomo notas, hago apuntes, carpetas. A veces son muy gordas las carpetas, entonces las separo en secciones, porque son carpetas de libiorato, con anillos, pero son pesadas de llevar y traer y de usar mismo, ¿no? Y todo eso lo hago a mano, toda esa escritura lo hago a mano. Después viene la etapa de selección de los puntos de interés y eso lo hago con resaltador, que según el tema es de color azul, verde y rosa. A veces se elijo en función del color que inspira el tema, ¿no? La canción del mar, por ejemplo, estaba toda resaltada en celeste, un tour que es avión y restallante, pero me parecía que era el color propio. Hay algunas cosas que son interesantes para la novela romántica, el tormento. Siempre alguno atormentado es lindo que haya, ¿no? Una lectora me dijo, Gloria, los hombres de tus novelas siempre tienen un sufrimiento y yo les digo, es que algo tiene que pasar, alguna cosa les tiene que pasar. Gracias. Gracias.